¡SOMOS LOMBOS POR EL CARAUDIO! ¡SOMOS LOMBOS POR EL CARAUDIO! ¿Qué tal amigos de Locos por el Caraudio? Estamos de visita en la ciudad de Torreón, Coahuila Y nos encontramos en este Ford Fiesta 2015 Uno de los aspectos más llamativos de este vehículo Es el trabajo de RAP que le hicieron en el exterior Con un vinil cromo oleográfico Llama muchísimo la atención No sé si se alcanza a distinguir en el video Pero brilla bastante Varias personas ya pasaron a preguntar Por el tipo de trabajo que se le hizo a este vehículo Les repito, llama mucho la atención Sin duda su propietario le atinó Al ponerle este tipo de material A la carrocería de su Ford Fiesta Algo que también llama mucho la atención Es su enorme alerón Aparte los brazos son de acrílico Así que en la noche se pueden iluminar Sus asientos deportivos Están forrados en alcántara Cuenta con su volante Momo Que además es quitapón Y aquí en las tapas de las puertas Le trabajaron unos paneles para la instalación De medios y tweeters Para Open Show La unidad principal es Treo Con pantalla de 10 pulgadas Aquí en la parte de atrás Le montaron cuatro subwoofers De la marca mexicana Carbon Audio Son de los de 1500 watts RMS De triple imán Medio de 10 pulgadas Y también vemos esas cajas acústicas Con seis medios De ocho pulgadas Y en la tapa le montaron otra caja acústica Con cuatro medios De 6.5 pulgadas De la marca PRB Aquí detrás de los asientos Encontramos los cuatro amplificadores Que alimentan este sistema de sonido En los costados Son dos amplificadores Carbon Audio Modelo CAAD3001PX Cada uno de estos amplificadores Alimenta un par de subwoofers Cuentan con cable calibre doble cero Y los dos amplificadores Que están al centro Este el modelo CAAD3004PX Este alimenta todos los medios Y tweeters Que están en la parte trasera Y este otro amplificador Es el que alimenta todos los medios Y tweeters De la parte delantera Cabe mencionar que cuenta con Dos baterías Ubicadas a los costados Y pantallas también Aquí en las ventanas traseras Ahorita al ser de día No nos alcanzan a distinguir Pero Tiene sus dos pantallas En los laterales Bueno amigos Ahora si vamos a hacerles un demo Para que se den una idea De como se desempeña Este sistema Para Open Show La mejor música La elite sound car Somos Somos De como se desempeña La elite sound car Tenemos la combinación perfecta de música DJ DJ Mi fierro papá La elite sound car La elite sound car Somos Somos Locos Por el canal Que te pone La mejor música La elite sound car Somos Locos Por el canal Dio 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 Dio